Esto lo hago por ti mi amor, jajajajajaja Jajaja, ya se en que escuela vas Chris, pronto iré allá, y volveré a matar a tantas chicas que pueda, jejeje Mi apellido es Jamder Tenemos a una nueva integrante en nuestra clase, se llama Nina Bueno Nina, preséntate ante tus compañeros, está bien Mi nombre es Nina, me cambiaron de escuela por un accidente que le paso a mi padre, me gustan las cosas dulces Bueno, ahora siéntate en el lugar que quieras, está bien, gracias ¿Ah? ¿Quién eres? ¿De qué hablas? No te hagas la estúpida, tú mataste a todas las chicas de la otra escuela, y ahora estás aquí No puede ser Pero, ella es una asesina Puede que me hayas insultado Senpai, pero aún así te sigo amando Y me aseguraré de que no haya ninguna chica en la escuela ¿Qué basura? Estúpida escuela está llena de chicas, creo que hay más chicas que chicos Vaya, con que ellas dos son las amigas de Senpai, entonces son mis rivales Las mataré al final, debo ir al baño Prepárate para morir Creo que adelantaré las cosas Senpai, tú solo serás mío ¿Cuál mamá ni que nada? Mejor ve a dormir Estúpida niña, te lo mereces Oye, tú, escúchame Vaya, vaya, pero si es una de mis dos rivales Así es, y lo voy a lograr Según tú Adelante, estúpida Ahora dime, ¿quién va a ganar? Ah, duele Solo recuerden A pesar de lo bonita que seas A pesar de como sea tu personalidad Tu Senpai Jamás te amará Es hora de tomar venganza ¿Quién es? ¿Cómo sabes que yo estoy aquí? A ver, ¿de qué? Ah, qué asco, amor ¿Tú crees que soy una chica que está haciendo una transmisión por esta tele? Pues te equivocas En realidad soy un alma que pudo poseer una televisión para reflexionar mi error Un error, enamorarme de un chico llamado Chris Is Espera, tiene orejas de lobo Ajaja, no me hagas reír Tus esperanzas se acabaron Por tantas cosas que hagas por él Él jamás te amará Gracias al aprendí a no amar Yo mataba chicas para ver si se fijaba en mí Pero no Ahora es tiempo de tomar venganza ¿Cómo no? La venganza ya comenzó Así es, son los amigos de Chris Les absorbí el alma Ahora, son cuerpos vacíos Y esto le jare a todos los demás seres queridos de Chris Así es, huye Y avísale a Chris sobre esto Oh, te vuelvo a ver, Chris No puede ser, Nina Así es, soy Nina Tu vieja amiga Si, estoy muerta Morí cruelmente Ahora mismo te está hablando mi alma Daré Al momento de morir Me hice una promesa yo misma Convertirme en fantasma y crear mi plan Entonces mi alma O sea yo Encontré esta patética fábrica Y en esta fábrica Encontré esta televisión Así que, me metí esta televisión para completar mi plan Y ese plan era Absorberles el alma a todos tus amigos Así es, estoy haciendo esto porque te odio Tú nunca me quisiste Nadie me quiso Y al parecer fui una tonta por haberme enamorado de ti De una persona tan desagradable Y tan solo por eso Por no recibir aunque sea un abrazo tuyo Haré este plan Porque tú no sabes todo lo que he pasado Paqueando sus cuentas de sus redes sociales Atrayendo a todos hacia aquí uno por uno Durante dos días No, el plan está casi completado Solo me falta absorberte el alma a ti Una vez que tenga tu alma en mis manos Pulverizaré las vidas de tus amigos Y dejarán de existir Lo haré en frente de ti Para que veas como se van tus seres queridos Y después Te quedarás encerrado en esta televisión conmigo Hasta el fin de los tiempos Conmigo Durante toda la eternidad Sin salida Y Pero quiero que veas como tus seres queridos se pulverizan Así como pasó conmigo hace años Creo que tienes razón en eso Mejor cancelaré el verdadero plan Y hago lo que dijiste Era un placer Finalmente Esto acaba de comenzar Is Abre los ojos No estás dormido Ah ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Estás dentro de la televisión conmigo ¿Estás tonto? Te absorbí el alma con una máquina Pondré una imagen de cual máquina era Pero bueno Basta de tonterías Vamos a terminar esto de una vez por todas Se me olvidó desamarrar a tus amigos Pero bueno Hay que iniciar con esto Realmente Esa es una historia que no te importa No puedes reparar este dolor Fue hace aproximadamente 12 años atrás Yo era una pequeña niña Inocente Solo que mis padres eran delincuentes Hasta que un día Los ciudadanos quemaron mi casa Mientras no estaba Y mis padres estaban adentro ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Tú eres la hija de esos delincuentes? Pero no son delincuentes Son mis padres Llévensela al orfanato Pero no son delincuentes En, hola ¿Qué es este lugar? Un momento ¿Tú no eres la hija de esos delincuentes populares de la ciudad? En, sí Pero ya dije que no son delincuentes Solo son mis padres Entonces no te me acerques jamás Todos en el orfanato me rechazaron Nadie me quería Estaba completamente sola Hasta que un día Se unió con nosotros otro niño sin padres Y la primera vez que lo vi Me empezó a gustar Solo que había un pequeño defecto ahí La primera niña que me rechazó Le empezó a hablar a él Así que Seguí el ejemplo de mis padres un día Y Maté a esa niña Té a todas las chicas Que posiblemente le podrían hablar a él Y escondí sus cuerpos en mi cuarto Sin pistas Hasta que un día Me aburrí de hacer lo mismo Y de ser rechazada Así que fui al sótano Para ver si había gasolina Y mi sorpresa fue Que si había Muchos litros Y así Acabé con mi infierno en persona El orfanato Donde nunca recibía paz y amor Entonces Aprendí mi lección Si quieres algo Hay que deshacerte de todo Lo que te impida querer Me colaba en las escuelas Me enamoraba de chicos Pero ellos no me querían Tanto intenté Pero nada sirvió Obviamente Mataba a niñas Por desesperación Y por la alteración De que algún día Ellas me arrebaten al chico Pero tantos intentos fueron Que olvide completamente Lo correcto que se debía hacer Tan solo piénsalo Tú tienes paz y amor Yo no lo tengo Y nunca lo tendré Por eso me enojé Tanto contigo Cuando morí Porque jamás obtuve amor En mi vida pasada Y en el presente Sé que hice mucho mal Pero realmente Todo ese mal Lo hubiera curado Con algo de afecto Lo sé Y ya sé que Aunque me perdone Aún así iré al infierno Mú Muchas gracias Chris Muchísimas gracias Por haberme dado Lo que todo el tiempo Había querido Creo que Te devolveré el alma Solo necesito Explotar esta televisión Para que los dos Estemos libres No te preocupes Los desamarraré Si Acepto eso Acepto las consecuencias Haga lo que quiera Dios demonio Kiot Puede ser Entonces tú fuiste La chica poseída ¿Acepto eso? La chica